Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas que nos escuchan? Hoy tenemos la alegría del encuentro con Monseñor Julio y unos estimados educadores. Nos ponemos en sintonía con ellos. ¿Qué tal, queridos oyentes? Nos alegra mucho estar con ustedes. Soy Julio García, el obispo de la diócesis de Garagoa. Acompañado de un grupo de profesores, vamos a intentar compartir con ustedes nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones en el marco de este trabajo en favor de la infancia y muy concretamente en estos días decembrinos. La sonrisa de un niño vale demasiado. La sonrisa de un niño le alegra el corazón a cualquier persona y le arranca sonrisas a otras personas. Y noten ustedes lo curioso. Un niño todavía sin dientes y ya ríe. Y lo hace reír a uno. Y uno se alegra con la sonrisa de un niño que todavía no tiene dientes, pero uno ve que está sonriendo. Y digo curioso es que nosotros, los que ya tenemos dientes y crecemos con dientes, no los volvemos a mostrar. Como una cierta frustración que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Esa no es la vida ni debiera ser la vida. Estamos clamando para que desde la infancia los niños tengan derecho y deber, escúchenme bien las palabras, el derecho y el deber de sonreír, de ser felices. Diciembre es eso y es la linda oportunidad. En el Evangelio de San Lucas se anuncia no teman, no teman. Ante tantos miedos, ante tantos temores, no teman. Porque les traigo una buena noticia, una gran alegría. En la ciudad de David ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La celebración navideña nos permite a nosotros, en consecuencia, disponer un trabajo estos días en las comunidades parroquiales, en los sectores, en los barrios, en las veredas, en el Congreso Infantil Parroquial. Serán tres días especialmente dedicados a los niños, testigos y misioneros de Jesús por la alegría, por el cariño y la ternura. Para este programa, queridos oyentes, y agradeciéndoles de antemano su amable sintonía, hemos invitado a la profesora Flor Inés Moreno, de una larga trayectoria en la educación y especialmente con los niños. Al profesor Gilbert Osvaldo Barreto Arenas. También él lleva mucho tiempo empeñado y dedicado a la educación. Y probablemente, como están las cosas, va a tener una seria responsabilidad el año entrante. Y está con nosotros Sonia Judit Sosa Peña. ¿Judit? Sí, sí. Bueno. Sonia es muy cercana también a nosotros, una querida amiga nuestra. Aparte de ser madre de familia, es profesora y especialista y especialista de cierta manera en trabajar también con los niños. De tal manera que la gama de invitados hoy es de lujo. ¿Qué queremos, queridos oyentes? que ustedes reciban unas pequeñas indicaciones de estas personas que trabajan con los hijos de ustedes. Créanme que nos preocupan varias cosas porque hay una distancia entre lo que se le da en la escuela y en el colegio a los muchachos y a los niños y lo que están recibiendo en la familia. Ustedes saben que algunas veces los niños llegan llorando de la casa, con problemas en la casa y encuentran en el colegio a veces un mejor ambiente que el que no tienen en la casa. A veces. De ahí también los altos riesgos que el a veces no corresponda a las expectativas. En fin, estos profesores son conocedores de todas esas situaciones. Ellos conocen muy bien la problemática familiar. Ellos descubren en cada personita que les llega lo que hay detrás de las vidas de ellos. Entonces, vamos a compartir con ellos profesora Florinés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, monseñor. con ánimo de trabajar obviamente en beneficio de los pequeños como les digo yo y lo que usted dice es cierto. Él a veces no es el indicado, sin embargo, pues, yo creo que a nivel institucional todos los maestros buscamos siempre albergar al niño que llega llorando de casa. Nos parte el alma cuando una situación de esas se ve entrar por la puerta principal de la institución. Automáticamente se nos encoge el corazón y lo único que atinamos primero es abrazarlos. Y a veces con el solo abrazo el niño cuenta qué es lo que está pasando sin necesidad de decir qué pasa. Claro, porque el niño muchas veces sale de la casa sin despedirse ni quien lo despida. En cambio, llega al colegio y hay alguien que lo recibe desde la entrada del colegio que lo abraza que le pregunta buenos días cómo amaneció, cómo está de linda, cómo está de bien organizadito hoy. Claro, la diferencia es enorme. Sí. Yo tengo un caso muy concreto. Me divierte porque es de preescolar. A las 6 y 30 yo tengo que abrir el colegio. Si no lo hablo antes el pito del auto comienza a sonar. El compromiso es a las 6 y 30 estar en la puerta del colegio. Sí, señor. Es una de las pequeñitas más cariñosas que yo he tenido durante la larga trayectoria del colegio. Ella siempre sale con una sonrisa y la profe que es la mami la deja muy segura. Me la entrega con todo el ánimo y me dice yo sé que aquí está mejor que si estuviera en casa. La deja con todo el ánimo y vamos subiendo la escalera y automáticamente le voy preguntando ¿cómo estás? Y ellos narran absolutamente todo. Y es muy rico entender que es tan querida y que encuentra un ambiente igual y que los compañeritos por ser la más pequeña del colegio la quieren mucho la aprecian mucho como también se dan casos extremos que uno ve llorar al niño va a abrazarlo y él automáticamente rechaza eso es cierto profesor rechaza el abrazo ¿por qué? Porque desde siempre se le ha negado el afecto y mientras él se acostumbra al abrazo hay que tumbar muchas barreras ¿cierto? Quitar muchas paredes para que él empiece a sentir el calor del abrazo no sé si a ustedes les pasa eso pero a mí me ha pasado con mucha frecuencia también. Doctor profesor Osvaldo ¿usted qué experiencia también de pronto bueno o cómo vea las cosas en ese sentido? Bueno primero que todo monseñor agradecerle la invitación a este programa pues a mí me corresponde de pronto manejar un poquito los chicos mayores ya más grandecitos en la institución y realmente vemos muchas situaciones que vienen de casa donde piensan que porque ya pasaron al bachillerato los chicos ya no necesitan del cariño no necesitan del cuidado no necesitan del acompañamiento de los papitos y muchas veces los chicos quedan solos se sienten solos y ¿quién llega de pronto a suplir esa necesidad? los amigos pueden ser buenos como pueden ser también de pronto no muy buenos llegan a suplir de pronto personas foráneas y ese suplir pues realmente no nos sirve en la institución nosotros necesitamos que desde la casa nos colaboren acompañando un poco más al estudiante al niño que el niño se sienta acompañado que todavía le revisen la tarea así está en grado 11 que ya vaya a terminar que el papito esté pendiente todavía de preguntarle hiciste la tarea ¿cómo te ha ido en el colegio? ¿cómo has estado? ¿cómo te sientes? son palabras que muchas veces como padres de familia olvidamos y que realmente es bueno tener y aprovechar que ellos lleguen Monseñor pues hay cosas importantes de pronto que se pueden conocer en la escuela en el colegio los conocimientos son muy importantes pero yo creo que la parte afectiva está haciendo falta los papitos están olvidando el afecto hacia los niños están de pronto poniendo sus intereses en otros aspectos y realmente no se dan cuenta que lo que de verdad les va a quedar más adelante es el niño y alguien decía de lo que demos en este momento también recibiremos más adelante sí profesor Rosvaldo usted está tocando un punto crucial el tema de la afectividad de los niños la carencia de afectividad el vacío de afecto deshumaniza un niño sin afecto no es plenamente humano será un resentido será un proyecto de un drogadicto de un alcohólico así alcance grandes títulos en la vida así gran logre muchas cosas en la vida pero hay un vacío profundo podrá maquillar su existencia con plata con éxito con mucha fama con muchas cosas pero por dentro está hueco lo de adentro lo llena solamente el afecto y el afecto comienza en la casa se recibe en la casa estamos convencidos de que ese afecto no solamente es cuestión materna ese afecto también es cuestión paterna y yo encuentro con mucha frecuencia aquí en Boyacá que uno de los grandes ausentes afectivamente es el hombre el hombre en Boyacá es muy violento es muy agresivo los niños se dan cuenta que con alguna frecuencia en muchos hogares el hombre golpeó a la mamá delante de los niños pequeñitos y eso les queda una herida terrible puede que el papá lo quieran mucho puede que el papá sea muy bueno puede que el papá puede que quieran mucho al papá y lo lloren el día de la muerte pero el papá les dejó una cicatriz cuando le pegó a la mamá eso queda eso marca pues de hecho nos ha marcado a muchos de nosotros digo a muchos de nosotros porque entiendo que hay mucha gente que vivió esa experiencia hoy aquí en Boyacá hay muchas personas que están viviendo esa situación así que me parece que es muy pertinente tocar el tema de la afectividad especialmente en los niños le agradezco mucho profesor Robato profesora Sonia Judit muchísimas gracias monseñor por haberme invitado por hacer parte de este importante diálogo que el día de hoy se tiene monseñor y compañeros siento una satisfacción grandísima está culminando el año escolar estoy entregando 35 niños que Dios puso este 2018 en mis manos para continuar digámoslo moldeando lo que los padres de familia han hecho en sus hogares estamos tratando de fortalecer no solo académicamente no solo a nivel de conocimiento sino también de fortalecer los valores y me refiero a ustedes padres de familia que se han encargado de sembrar en sus hijitos el amor el respeto la responsabilidad la puntualidad la tolerancia la solidaridad y un sinnúmero de valores que sus hijos reflejan en el aula escolar es porque ustedes padres de familia los han sembrado y digo los han sembrado porque a veces y muy pocos padres de familia se nos está olvidando recalcar ello se nos está olvidando todos los días continuar en ese proceso de educación de nuestros hijos no olvidemos que dejarlos en la puerta de la escuela significa que ellos se quedan ahí que el profesor de ahí en adelante continúe que si el niño es grosero entonces eso es lo que le enseñan en la escuela que si el niño no saluda eso es lo que le enseñan en la escuela son muchos interrogantes que a diario puedo yo escuchar de las personas somos un equipo somos ustedes padres de familia y somos nosotros como institución somos nosotros como docentes los que debemos encargarnos de fortalecer esa semillita que debemos ayudar que debemos continuar encaminando a nuestros niños por el mejor sendero entonces hago un llamado a los padres de familia para que nuestros hijos nuestros estudiantes sembremos el amor y sembremos muchísimas cosas que deben fortalecer a nuestros niños pues muy bien gracias Sonia realmente como hemos alcanzado a sentir la realidad que se está viviendo de preocupación con nuestros niños en las escuelas en fin arranca desde la familia ahora yo quisiera que habláramos un poco los minúticos que nos quedan sobre qué responsabilidad tienen también las instituciones porque el trabajo es un trabajo mancomunado la sociedad también tiene mucho que ver los medios de comunicación las instituciones estatales y los organismos nacionales e internacionales con el tipo o el modelo de la educación que se va formulando que responda a que tengamos niños más plenos más felices más alegres digo así abiertamente a mí me parece que los niños de esta de esta tierra que tienen un oído especial que están como dotados desde el vientre materno para la música estos niños debieran tener academias por toda parte que les permitan crecer en la música y ser mucho más felices en esto veo que hay muchos niños que podrían cantar que podrían tocar instrumentos y veo muy poco digo en términos generales sin criticar porque con criticar no hago absolutamente nada al fin y al cabo también yo correspondo a una institución pero creo que se hace muy poco por parte de los presupuestos que se manejan en las distintas instituciones me parece a mí que tendríamos que buscar mancomunadamente en esfuerzos y en proyectos mecanismos para que nuestros niños en las distintas comunidades tuviesen academias tuviesen donde estudiar música donde estudiar inglés donde estudiar también sistemas que los niños nuestros de una vez sean competentes sean competitivos que tengan horizontes son niños muy inteligentes son niños muy despiertos y negarles esta posibilidad es decirle al niño no quédese quieto viendo televisión manejando el whatsapp pero no potenciando lo que realmente es entonces quisiera saber ustedes qué piensan de esto qué piensan un poco en las instituciones qué responsabilidad se tienen profesora Florinés Monseñor Ernesto suena a regaño bueno básicamente lo que Monseñor dice es cierto los niños de esta temporada de este medio tienen una inclinación por el arte y nosotros tanto casa como colegio lo estamos dejando tal vez un tanto de lado por el presupuesto que es crucial tanto en las instituciones oficiales como en las privadas de los pueblos porque no manejamos un presupuesto grandísimo entonces ¿qué hacemos? nosotros tratamos y yo sé que contratar es poco lo que se puede hacer acudimos a los programas que la en este caso la alcaldía maneja en la Casa de la Cultura allí hay un maestro de música también hay un maestro de danzas que en las horas de la tarde realiza algunos proyectos la Semana Cultural de la Casa de la Cultura todos los años la celebran hace pocos días hace alrededor del mes hubo se presentó la Semana Cultural y hubo obviamente un repertorio de niños que tocaban sus instrumentos musicales que interpretaban bonitas canciones y mira estos días también los colegios han salido con unas representaciones pero fastuosas yo no sé esos coloridos esas luces que se inventan pero de unas novedades extraordinarias lindas realmente la creatividad juega papel importante ¿no? ¿cierto? juega ya no es lo tradicional en la anexa se hizo el 30 de octubre una actividad pero eso fue una cosa maravillosa esas los profesores las profesoras y los niños no sé fue una cosa pero preciosa de originalidad los niños cómo se vistieron yo no sé cómo hicieron para hacer sus vestiditos sus cosas pero no no bobadas no no ninguna bobada bien hecho y los papales muy bien hechos artistas yo soy de las que piensa que si un papá no se regocija en la época de infancia cuando un niño es pequeño y disfruta esa calidad de ser que se está moldeando ha perdido el tiempo como papá papá que no disfruta al hijo pequeño créame monseñor que crece y luego los hijos se alejan del papá y cuando el papá se interesa por el hijo ellos no tienen ni siquiera un recuerdo tengo una experiencia directa escuchaba yo a una niña que el papá empezó a interesarse ya cuando ella entró a la universidad cierto y entonces la hija le hizo se le hizo extrañísimo realmente entonces ella cogió el álbum y le dijo ¿dónde estás papá cuando yo estaba bailando yo no te veo aquí cuando yo estaba jugando yo no te veo en las fotos donde el grupo estaba con todos los papás cuando fue mi grado de preescolar ¿dónde estabas? mi primera comunión ¿dónde estabas papá? entonces eso es triste y lo que monseñor dice es cierto los padres boyacenses se aíslan de la educación en una forma impresionante entonces yo pienso que el que disfruta los hijos en la infancia tiene el deleite de gozarse los hijos en la adolescencia en la juventud en la época de adulto y obviamente van a ser compañía en nuestra vejez y lo van a hacer con amor que es lo importante profesor Urbando ¿usted qué piensa? bueno monseñor pues realmente yo creo que las instituciones en este momento a comparación de años atrás tenemos muchas articulaciones con otras instituciones vemos por ejemplo lo que decía aquí la profesora en el sentido de que tenemos la casa la cultura tenemos en este momento escuelas deportivas que nos pueden colaborar con esos aspectos de fortalecer un poco más como la dinámica de integración de los muchachos desafortunadamente no la aprovecha pueden ser los mismos chicos o muchas veces el padre le dice eso para qué eso no sirve eso no para qué te sirve el fútbol no vas a jugar eso para qué te sirven las danzas tú no vas a participar eso pero nos damos cuenta también desde la parte pedagógica que el estudiante que está en danzas que el estudiante que está en deportes que el estudiante que pronto participa en una poesía en una actividad de esas recreativas lúdicas o culturales también fortalece su parte intelectual es uno de los estudiantes que está entre los primeros puestos que realmente está rindiendo académicamente se destacan se destacan por encima de los demás y de pronto no es solamente la parte académica sino que lo fortalece también esa parte como recreativa y a veces también la parte espiritual porque nosotros vemos afortunadamente tenemos una comunidad religiosa que nos está orientando a nosotros y la parte espiritual allá en el colegio está bien fortalecida y creo que en Caraguá la mayoría de las instituciones fortalecemos eso inclusive nuestros estudiantes que vienen de colegios que no profesan la religión católica vienen con una situación fortalecida en la parte espiritual y eso es muy importante también para nosotros que bueno y gracias hombre Sonia las instituciones educativas también estamos aportando muchísimo a través Monseñor de los proyectos transversales cada una de las instituciones se desarrollan proyectos transversales como el aprovechamiento del tiempo libre como el cuidado del medio ambiente bueno el proyecto de democracia y ahí vienen muchos más proyectos en los cuales nosotros como docentes creamos actividades que fortalezcan también al estudiante en su parte integral no solo académicamente entonces hablamos del aprovechamiento del tiempo libre se organizan los juegos en contra jornada los juegos intramurales los juegos entre instituciones también se fortalece lo que es digamos en la anexa la parte de la banda rítmica de los estudiantes en este momento el profesor de parte de la alcaldía hay un profesor de música que él está como haciendo un sondeo evaluando las voces de los estudiantes cómo se puede fortalecer la sinfónica de Garagó entonces pues también a través de los proyectos transversales trabajamos esa partecita muy importante esto para ustedes queridos oyentes y para quienes nos están siguiendo de tal manera que hay trabajos queda mucho por hacer pero se está trabajando y de la misma manera hay profesores de muy buena voluntad hay gente de buena voluntad y hay familias muy bien constituidas también que podemos de alguna manera procurar que los niños sean más felices queridos oyentes pues debemos poner fin ya al programa se nos agotó el tiempo concluir con el texto bíblico el ángel del señor cuando se le acerca María le dice alégrate María alégrate los niños son una alegría no es lo mismo un hospital uno se arrima a un hospital y hay olor frío a muerte a enfermo pero cuando uno se arrima a una escuela es distinto hay vida hay alegría hay gritos y si los niños lo aclarzan a ver a uno a los gritos son por las ventanas monseñor monseñor en un hospital no hay quien le grite a uno así pase por la calle o pase por las piezas de los que están enfermitos que le peguen a uno y le griten monseñor no no los niños sí alégrate porque hay niños y si tú tienes niños en tu casa tienes hijos tienes nietos alégrate con ellos los niños son una alegría los niños son una bendición gracias queridos oyentes por su amable sintonía muchas gracias profesora Florinés Moreno mil gracias profesor Osvaldo Barreto Arenas y mil gracias Sonia Judit Sosa Peña por la presencia en este programa y por las ideas que ustedes han sugerido que créanme les va a servir muchísimo a los oyentes que están en sintonía con nosotros a esta hora a todos ustedes mil gracias por su amable sintonía una feliz navidad y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Agradecemos a Monseñor Julio y a ustedes queridos educadores por este fabuloso encuentro bendiciones para todos con mi burrito sabanera voy camino de Belén con mi burrito sabanera voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén Jesús es mi pastor la diócesis de Garagoa y el instituto de pastoral ministerial impami presentaron su programa sembradores de esperanza un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad Aleluya Aleluya